Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Súper bien. Muy bien, gracias. Sí, muy bien. Ok, Wendy, Yulisa, mucho gusto, bienvenida. Gracias, gracias. Ok, veo que están ya con todos los power. Ok, Wendy y Anette, ¿qué tal? ¿Me escucha, Wendy? Hola, Wendy y Anette. Vamos a esperar que nos corresponda por ahí la compañera Wendy y Anette, Lisbeth. Hola, Lisbeth. Hola, hola. Oye, ¿sí me escucha, Wendy y Anette? Sí, la escucho, licenciado. Buenas noches. Mucho gusto. Hay las disculpas que hubo como un, no sé si fue corto, ahí en la calle, pero se me desactivó el Wi-Fi. Así que las disculpas, pero mire, estamos a tiempo. Ya son las nueve. Esperemos que nos pase otra vez, ¿ok? Excelente. Así que vamos a ir platicandito, así, y anotándole la asistencia. Ya tengo, he estado revisando que bien bendecida esta lista, porque tengo varias, en especial las mujeres, ¿verdad? Hay bastantes chicas ahí que tenemos dos Karen, tenemos dos Wendy, tenemos también Nayeli, si no me equivoco. Así que vamos a ir anotando acá, según el orden que tengo, y este, para efectos de práctica. Gracias a quienes, pues, ya se activaron. Vamos a ir anunciando la asistencia paso a paso. Voy a hacerlo en orden por efectos de control. Alejandra Gabriela. Blanca Guarquiria. Hola, ¿qué tal? Ok, bienvenida. Gracias. A la orden. Ahora vamos con Diana Carolina. Ya está por ahí. Hola, Diana. Ok, Diana Carolina está... Pendiente. Voy a mover por acá la cita. Ok. Elsie, hay D. Ok. Elsie, hay D. Pendiente. Tengo a Ernesto Salvador, ¿ya se conectó? Pendiente, Eveline Elizabeth. Buenas noches, presente. Bienvenida. Fátima Guadalupe. Buenas noches. Aquí. Ok. Bienvenida. Ya le tomamos la asistencia. Ahora, Glenda Carolina. Glenda, bueno, los espectadores. Bien, Ine, María. Presente. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ya moví un poco acá para ir viendo. Ya minimicé por acá. Ok. Excelente. Jennifer Tatiana. Ok, ¿no está? Jenny Lisbeth. Buenas noches, presente. Ok, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Bienvenida. Ahora vamos a anunciar a Joana Lisette. Ok, Joana. Pues vamos a dar paso. Me voy a ir del siguiente cuadro para ver. ¿Quién me falta por acá? ¿Josué David Valencia? ¿Está por ahí? ¿Josué? Ok, Josué no está. Ahora, Josué Manuel. Hola, muy buenas noches. Presidencia. Ah, excelente. Ya lo vimos ahí, pues. Ahí estamos. Auriculares ya ready. Ok. Josué Manuel. Ahora, Karen Rosemic. Buenas noches. Buenos días. Karen Rosemic. ¿Dónde está? Ok. Karen Yesenia. Buenas noches, presente. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Tiene varias páginas listas para apuntar. Sí, dígame, sí, dígame. Ok. Sí. Ok. La taza de café tiene por ahí, ¿verdad? Ok. No, la botella con agua. Ah, excelente. Bueno. Lisbeth Candelaria. Buenas noches, presente. Ok. Mucho gusto, bienvenida. A la orden. María del Carmen. ¿Qué tal, cómo está? Mucho gusto. Feliz noche. Ah, para mí el gusto también de saludarles a todas y todos. Póngase cómoda. Gracias, gracias. Esta hora se va rápido, ok. Gracias. Nayeli, Fabiola. Presente. ¿Cómo estamos? Ya pendiente, ¿verdad? La clase de marketing digital. Ok, bienvenida. Ahora voy a mencionar a Natalie Beatriz. Está activada. Ok, Natalie. Ahora Nayeli Eunice. ¿Se encuentra Nayeli Eunice? Buenas noches, presente. Ok, ya lista. Ok. Ahora con Scarlett Fabiola. ¿Está por ahí? Sí, buenas noches, presente. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. Wendy Yulisa. Buenas noches, presente. Bienvenida. Estamos ya. Wendy Yannet. Sí, ya la habíamos saludado al principio y... Presente. Buenas noches. No había ido. El índice. Buenas noches. A la orden. Y pues aquí anoté al compañero que pues no sé si resolvieron, pero igual, Carlos Roberto Pascasio. Ok. Bueno, vamos a esperar que vayan conectando y pues de aquí a unos 20 minutos vamos a dar feedback. Para ver quién es. Buenas noches. Ya se activaron. Ok. Buenas noches. Diana Carolina. Sí. Es que no me mencionó presente. Ah, perdón. Mil disculpas. Oye, me aceptan las disculpas. Un millón de disculpas. Sí, buenas noches. No, tranquilo. Disculpen que por eso estamos haciendo aquí el ejercicio. Carlos Fernando, ¿verdad? Ahorita le llamamos. Ok, Dianita, tranquila, ya la anotamos porque es bien importante. Cada asistencia pues la toman súper en cuenta. Fíjense que Carlos Sandoval es, ¿verdad? Era eso. Ok, sí lo había. Sí, ahorita ya lo anotamos por acá. Ok. No tengan ningún problema quienes se conectan. Eh, pues, eh, Johanna Lissette me dice que no la mencioné. Ok, tranquilo. Vamos a dejarle Johanna Lissette por ti. Eh, sí, sí les pido un favor. Fíjense de que, eh, como la lista es online, la lista oficial, pero para no cometer ningún error y evitar estar abriendo pestañas, eh, eh, mi máquina, pues, ahí con todo el esfuerzo, eh, para que se active, eh, suelo, pues, mejor tengo un Excel, eh, aparte y ahí en chiquitito no voy anotando las disculpas del caso porque no tengo abierta la ventana en general, eh, por eso es que no, no, algunos no lo mencioné, eh, por eso les ofrezco una disculpa, eh, por esa cuestión. Así que, eh, igual me decía el compañero, voy a mover acá, que acaba de escribir un, un mensajito y es, eh, a mí tampoco, Johanna, pues, ya lo anotamos y Josué David, ahorita le vamos a anotar y Carlos Roberto Pascasio, muy bien, también, ahorita le vamos a anotar, que eso lo estoy moviendo acá. Y lo he tenido que hacer bastante pequeñito para poder anotarlos acá rápido y dos vistazos poder. Y Josué David, ok, tranquilo. Ok, voy a volver a, eh, Jennifer Tatiana, ok, también lo vamos a anotar, ahí se van conectando, Jennifer Tatiana, Mejía, ok, ya le pusimos asistencia y Ernesto Salvador, así que si me están escuchando, tengan tranquilo allá, que ya está tomada la asistencia, ya, ya tranquila, la, la conciencia que ya, ya asistieron y estamos, eh, anotando Ernesto Salvador, solo los, acá, Salvador Sea, ok. Voy a mencionar los espacios que estén en blanco, las disculpas, como les repito, si alguien no lo había mencionado, eh, eh, repito acá del chat, eh, tengo, ah, del chat de, 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 de Zoom, que yo analicé, ya la apunté, tranquila, Josué David también, ya lo apuntamos, eh, Carlos Roberto también, Jennifer Tatiana también, y Ernesto Salvador, ok. Ahora voy a mencionar algunos nombres que me aparecen, pues, en blanco y vamos a estar pendientes para, eh, tomarles asistencia, sería Alejandra Gabriel, Blanca Hualkiria, Elsie Aide, ¿Aquí? ¿Hola? Elsie Aide, ahorita, con gusto, interrumpíme, que ahorita estamos, relax, aquí, ok, Elsie, ya estamos, eh, ¿quién más? Dijo, no sé si Blanca o Alejandra, Gabriela, ya se activaron, ok, procedo con Glenda. Sí, estoy Blanca. Ah, ok, ahorita, Blanca. ¿Ya? Y me aparece, en esta, tengo 13 y 12, tengo listado, entonces, luego me aparece Glenda Carolina, no sé si ya se activó. Me dice, hola, presente. Glenda, ya está. Excelente. Merino Quintanilla, ¿verdad? Sí. Ok, ok, y luego tengo del otro listado, eh, lo he hecho en dos partes, tengo a Natalie Beatriz, no sé si ya se conectó. Natalie Beatriz. Ok. Karen Rosemi, no sé si ya se activó. Ok, entonces me quedan prácticamente tres personas, que, pues, vamos a dar chancecito a otro momento para poder aprovechar el conocimiento de esta noche. Ok. Bye. Ya está la lista acá. Les voy a presentar, fíjense que estuve revisando, me comprometí a ver la página de la compañera Villegas. Villegas. Evelinas SB. Entonces vamos a ir, pues, conociendo un poquito de, de, cada uno de ustedes, los que estudian, los que trabajan, los que tienen emprendimiento, vamos a ir, pues, con cada, con cada uno, cada una vamos a ir haciendo un feedback. En el caso de ella me pidió, pues, o más bien yo me ofrecía hacerle el, el feedback. Estuve revisando el Instagram. Eh, de entrada, pues, eh, mi compañera Villegas. Eh, donde la tengo acá en la pantalla. Eh, simplemente vamos a hacer un feedback respecto a, a la página con un poquito de, de, de tacto, ¿verdad? Para evitar, este, alguna cuestión de susceptibilidad. Eh, fíjese bien. Eh, la página, pues, eh, vi, eh, que es lo que vamos a ver ahora, la 4P del marketing, 4P del marketing, productos, precios, plaza, promoción. ¿Qué es lo que pude observar en, en, en Evelinas? Que prácticamente, como es calzado femenino, obviamente su target es, en puras, eh, chicas, ¿verdad? Entonces ahí no hay donde discutir. Estamos despertados, de entrada, visualmente ya es obvio, ¿verdad? Calzado femenino, y eso está claro. Pero, ¿qué vamos a aprender ahora? Por eso vamos a ver las 4P, para que aprendamos a segmentar. Pero para segmentar, tenemos que prospectar, ¿ok? Yo sé que algunos ya están en ventas, tienen cursos de ventas, saben que la, el prospectar es una antesala, pues, a, precalificar, en especial a aquellos clientes, que es primer contacto, ¿ok? Entonces, cuando es primer contacto, eh, tomen nota, qué es lo que vamos a hacer. Eh, eh, lo que vamos a hacer es que, nosotros tenemos que perfilar, a cada persona, en especial cuando somos pymes, eh, hay que hacer un trabajo, eh, bastante, eh, segmentación, ¿por qué razón? Porque somos pymes, es decir, no vamos a esperar, eh, cien mil, doscientos mil seguidores, eh, en la cual, pues, el equipo es una persona, el emprendedor, el emprendedor, él es atención al cliente, él es gerente, ¿sí? Administradores, contadores, etcétera, todos lo saben, los que son emprendedores. Entonces, en el caso de, de Evelyn Villegas, estaba observando el target que ella tiene. Entonces, vamos a ir de tú a tú, ¿verdad? Eh, no sé si se, se levantó la compañera, y tranquilos, vamos a tener tacto, como les repito, tratando de mantener una línea, eh, ética, profesional, con respecto al emprendimiento de ella, y en base al emprendimiento de ella, todos podemos tomar, pues, apuntes, para ver qué está pasando con mi marca, o mi emprendimiento, ¿ok? ¿Qué pasa? Pregunto yo, Evelyn, ¿cómo tenemos, de todas esas chicas, que yo vi los perfiles, así, un poquito rápido, lo voy a hacer bien honestos, no, no lo hice a detalle, por cuestiones de tiempo, pero veo que anda, eh, el target, eh, chicas, un perfil universitario, eh, hay chicas, eh, de un perfil ya profesional, ah, hay profesionales también, del área de la medicina, veo que, eh, pues, la siguen bastantes personas, tiene unos siete mil seguidores, está muy bien, la verdad, el número de seguidores, sin embargo, eh, lo que pude observar, Evelyn, es que, en los CTA, CTA, es decir, los call to action, todos tenemos que, hacer un disparador, y muchas veces, no podemos desperdiciar, una publicación, mucho arte, le metemos a veces, un video, pero no tenemos, a veces, unos call to action, que, que sean segmentados, ok, es decir, para las chicas universitarias, que les puedo ofrecer, como les puedo despertar, el interés, para que, 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 vayan más allá, de solo darme un like, si, o solo hacer un comentario, que bonito, o sea, primero segmentemos, eh, por categoría, que una sugerencia, que le daba a una marca, que estuvo, eh, los community managers, de esa empresa, es que, segmentemos, las fotografías, eh, para chicas, en un rango, que de 20, 25, 25, 30, 30, 35, porque, eh, no podemos utilizar la misma foto, para un rango, eh, de público bastante amplio, ok, entonces, estamos de acuerdo, vamos ahí, entonces, nuestras imágenes, ¿por qué no hay un call to action? Porque solo, esperamos que la, que la publicación, en automático, tenga yo un feedback, ya, entonces, eh, si está muy bueno, eh, que ella tiene bastante, eh, testimonio, eso está muy bueno, no tiene testimonio, donde comparten, que ya compraron, etcétera, etcétera, pero me enfocaría, a que seamos bastante agresivos, en segmentar, en rangos de edad, de 5 en 5, es bastante aceptable, aceptable, porque hay una evolución, entre esas edades, es decir, a veces puede ser rangos de 10, rangos de 5, pero hay que ir probando, hay que ir probando, ok, eh, también, eh, sugeriría, que, pues, nos aboquemos, bastante, a, al tema de, 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 videos, pueden ser real, o videos, un poquito, de un minuto, que es prácticamente un mini spot, para que tengamos feedback, pero la sugerencia sería, que aproveche la cantidad de chicas, que la siguen, para generar un call to action, por ejemplo, para quienes son profesionales, vi que habían varias doctoras, algunas doctoras en medicina, otras doctoras quizás, en, pueda ser odontología, etcétera, es otro, es otro target, o sea, no es lo mismo, la capacidad adquisitiva, de una chica universitaria, eh, que una persona, pues, que, que ya tiene un perfil profesional, entonces, los call to action, los CTA, eh, tenemos que enfocarlos, de acuerdo, a la, al segmento de mercado, ok, no sé si, alguien tiene alguna duda, con respecto al CTA, al call to action, es decir, que voy a hacer, a que la voy a llevar, hacia donde la voy a llevar, la voy a llevar a un whatsapp, o, o ahí mismo, voy a hacer el call to action, a comentar, es decir, ahí es donde va a empezar, la verdadera, eh, ok, es decir, pues, el call to action, nos tiene que llevar a nosotros, a, interactuar más, y, empezar a hacer, lo que es el, el embudo, de la, de la venta, que todos tenemos que trabajar, el embudo de la venta, que vamos desde los, hasta los, ok, no sé si alguien tiene, eh, una consulta, o Evelyn, me puede dar un feedback, de cómo estamos trabajando, la segmentación, o sea, de esos 7 mil, usted ya, ya sacó data, es decir, de esos 7 mil, cuántos realmente son, clientes activos, y de esos clientes activos, cuántos son, clientes, oiga bien, activos, luego antiguos, cuáles están, como que todavía, que no me compran, eh, algunos le dicen, cuál, cuántos clientes calientes tengo, cuántos tibios, y cuántos helados, ¿sí? Entonces, eso sí, tenemos que mapearlo, para, pues, de repente, darle prioridad, a lo que ya tengo activos, los antiguos, los recientes, y así, pues, sucesivamente, usted tiene que empezar a trabajar la data, para darle un seguimiento a los clientes, que es algo que no hacemos muchas veces, no digo que ustedes, pero muchas veces no se da seguimiento, no tenemos matriz de seguimiento, ¿ok? Como no tenemos dinerito ahorita, cuando somos pymes, para tener un software de data, ¿verdad? Puede ser, eh, una data básica, entonces, sí necesitamos meterle al Excel, para empezar a filtrar y colorear, esos seguidores que tiene, eh, primero por edades, ¿ok? Segundo por zona, estaba viendo que tiene un alcance grande, y, eh, solo una duda, es, es en oriente, que está usted, ¿verdad? Sí, sí es. Ok, pero estaba viendo de que tiene data ahí, eh, que son de San Salvador, entonces, solo, veamos, vamos por paso, primero, ya tiene segmentado usted, los rangos de edad, Evelyn, ¿no? No, no tengo eso. Ok, chévere, eso es lo primero, rangos de edad, ok, segundo, ¿de dónde me compran? O sea, eh, yo no, no sé también el alcance que usted tiene, Evelyn, con el, con respecto a las entregas, si usted está solo en oriente, y cuando digo oriente, puede ser que cura San Miguel, la Unión, ¿verdad? Eh, puede ser Monazán, eh, Usulután, usted me dirá cómo estamos ahí, el rango de alcance, porque de ahí vamos a hablar de las cuatro, ¿cuál sería mi rango de plaza? Ok, que sería la, la tercera P, pero le vamos a dar chance, entonces Evelyn, que nos cuente cómo estamos atendiendo esa parte. ¿La gente? Eh, sí, la, digamos que las personas que más me solicitan el producto es del área de San Salvador. Ok. ¿Y de cuánto, de, de porcentaje ya tiene categorizado? Si es que un 60, 60, 70, un 20, un 30. Si la mayoría, se puede decir que el mayor porcentaje de San Salvador, y de acá de Oriente es como un 30 por ciento quizás. Ok. Pero si cubre los, los departamentos que les mencioné. Sí. Ok. Va. Entonces, ¿y cuál es su, ya por rango de edades, cuál sería el mayor porcentaje de, 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 de target? De target, pues es el, cada mes. De las, de las edades que les mencioné, yo les mencioné unos rangos, ¿verdad? De 20, 25, 25, 30, 30, 35, hasta llegar, no vi personas, quizás, le, le, le soy bien honesto, no vi personas, se lo digo así a grosso modo, porque no tengo data para decirle exactamente, pero así en el vistazo que le di, vi que quizás no pasan de los 50. ¿Verdad? Sí, digamos que el rango de edades que yo he visto, que más me solicitan, son de 23, de 23 a 35 años. ¿23? A 35. Ok, entonces ahí tenemos el, el, el target. Obviamente, entre los 23 a los 35 va a haber un porcentaje que va a ser el, nosotros le llamamos, pues, los clientes estrella. Si gustan, yo ahorita algunas cosas las voy a decir, porque ustedes de tiempo, solo me recuerdan ahí en el chat, se las compartan, la matriz PSG, ¿quién la conoce? La matriz PSG, los que son mercadólogos, levante la manita, porque yo se las voy a mandar en la versión que es la más, la más conocida, ¿ok? ¿Quiénes la conocen? No se preocupen, que, que no la conozca tranquilo, o puede hacer que la conozca con otro nombre, la matriz de Boston Consulting Group, que es, pues, la más tradicional para empezar a nosotros a, a hacer un, un cuad, unos cuadrantes, donde digamos, tan, obviamente yo tengo mi producto estrella, si también tenemos clientes estrella, tenemos lo que es la vaca lechera, también tenemos clientes, que obviamente así es el producto, así es el cliente, ¿verdad? Vaca lechera, tenemos el perro, no es que tengamos clientes perro, pero si tenemos producto perro, es el que no se mueve, y este, realmente me está consumiendo inventario, ¿sí? Me está dando dolor de cabeza, porque no sé si quitarlo, porque realmente nos pega, entonces ese es el perro, porque es como, o sea, uno dice, que se da el meme, ¿verdad? Que, que alimento bien a la mascota, y supuestamente para que me cuide, y ni siquiera ladra, cuando entran los ladrones, y se roban el perro, entonces, así pasa con el producto perro, es el que me consume, repito, me quita tiempo, me quita dinero para inventario, para tener el stock, y realmente, pues, es bien complicado, pero, ¿por qué se da? Porque compramos, por intuición, y creo que a esta altura, emprendedor, o empresa, que está comprando, por intuición, esa existe, desde el año, 1960, 60, 70, se creó la matriz, BCG, yo les voy a mandar una, donde dice, producto estrella, que está arriba, ¿verdad? Para que tengan una idea, en el cuadrante, está, el nivel superior izquierdo, de la estrella, al lado derecho, de la estrella, va a estar siempre, el producto problema, o niño problema, ¿por qué? porque ese producto, es intermitente, es decir, se vende acá, pasa un largo tiempo, se vende, tiene movimiento, pero no como la vaca lechera, la vaca lechera, está abajo de la estrella, y se llama vaca lechera, porque si estás, me está dando la lechita, en la mañana, y en la tarde, o seguido, a diferencia de un perro, que ese perro, es decir, lo vendí, porque de repente, salió, la moda, pero fueron modas, que fueron, en algunos casos, modas, como el producto perro, no sé si se acuerdan ustedes, del spinner, que se giraba, ¿verdad? Eso, en un momento, se dio el boom, y toda la gente pensó, que iba a ser, producto estrella, pero realmente, pasó de estrella, a vaca lechera, de vaca lechera, a niño problema, y el niño problema, a perro, bien rápido, entonces nosotros, los emprendedores, todos los días, tenemos que estar sacando, data de clientes, los rangos de edad, ver cuáles son los productos estrella, en esos rangos de edad, y obviamente, ahí voy a esforzar, mi tiempo, en publicaciones, porque de qué me sirve, si yo tengo un producto perro, cuál es el error, hacerle énfasis, y estarle dando, estar emitiendo horas, de publicidad, horas de seguimiento, tanto para, ese tipo de producto, que al final, no me está dejando, el money, verdad, entonces, pongámosle ojo a eso, cómo es, estratificar, los, los clientes, en base a, edades, lugar, y luego, viene la parte de, nosotros le llamamos, la psicología, ir conociendo, la forma de pensar, de cada persona, y por último, viene la parte, conductual, a eso le llamamos, anótenlo por favor, también, yo le voy a mandar, una lámina, que se llama, la variable de segmentación, ya con esas herramientas, nosotros vamos a empezar, a hacer la tarea, de empezar a analizar, productos perro, dentro de mis existencias, sea comida, sea bebida, sea calzado, sea ropa, etcétera, para todo lo que queramos, nosotros vamos a establecer, la matriz, para ver, cuál se está vendiendo, o sea, el que está, el top, ok, y luego, pues, nosotros vamos a utilizar, las variables de segmentación, es decir, cómo lo voy a, cómo me voy a meter, en la mente del cliente, cómo sería, lo primero, edad, lo segundo, de dónde, de dónde, de dónde es, es la segunda variable, es decir, variable demográfica, luego viene la, la psicográfica, es decir, estilo de vida, profesiones, ok, la filosofía de vida, y la conductual, tiene que ver, con, la recurrencia, es decir, cada cuánto lo compra, ok, porque imagínense, veamos así, una persona, por ejemplo, yo he visto, que según el, el tipo de profesión, hay personas, que le van a consumir, calzado, bárbaro, ok, en especial las chicas, porque ellas tienen, quizás unos 20 parás de zapatos, nosotros a duras penas, tenemos, el deportivo, y el, y el, y el, que, el parir a trabajar, y tal vez unas chanclas, entonces, las chicas, no me van a dejar mentir, que por eso fue el éxito, de una marca, no voy a mencionar, porque no me pagan publicidad, pero te entienden, el eslogan, si se lo saben, esa marca te entiende, entonces, y se dio, por esto que yo les estoy diciendo, esa marca, el amigo, el dueño, le dijo, mira, enfócate a las chicas, le digo, te vas a morir, porque estás, el calzado, para hombres, y mejor, tira, y la marca, era, bueno, no, por derechos de autor, no lo quiero decir, pero era más deportivo, y este, no quiero que me censuren, o vaya a tener algún, pero se está entendiendo, cuál es la marca, entonces, era marcas deportivas, para caballeros, cuando le dijo, este amigo, que nada que ver, no eran ni del ruro, y le dijo, enfócate a las chicas, mira, para las señoritas de la U, imagínese, un mercadólogo, fenomenal, le dijo, chicas universitarias, las ejecutivas, las que son doctoras, create una campaña, y empezaron, y se fue, por los cielos, entonces, nosotros, de igual manera, tenemos que, ver, cómo están, esos, esos rangos de edad, cómo piensan, ok, primero, qué edad, segundo, dónde viven, tercero, qué, cómo piensan, ok, si es profesional, si es ama de casa, si es de zona rural, etcétera, ya ustedes sabrán lo mejor, y por último, cada cuánto compro, entonces, cuando yo ya empiezo a ver, ok, mi target está acá, así piensan, estas son las edades, ya con mucho más conocimiento, yo puedo, pues, mejorar mi oferta, y sobre todo, ahorrar costos, verdad, en publicidad, es decir, no invertir tiempo, en productos perros, y en, lo que es la, los niños problemas, yo les sugiero, que se enfoquen, a productos estrellas, y el producto vaca lechera, porque iba a estar, anoten esta palabra, el cash flow, cuántos de nosotros, nos, nos da, pues, no sé qué sentimiento, pero cuando hay un apagón, cuando se va el agua, es terrible, o no, entonces, no digamos, cuando no entran las monedas, a mi, a mi, a mi caja, verdad, que es cash flow, es decir, ese dinero, que tiene que estar entrando, pero, ¿por qué? porque no he tomado la tarea, para hacer las variables, de segmentación, son las cuatro, que les mencioné, y, no estar perfilando, mi portafolio, de producto, un error también, para cerrar esta parte, es que a veces, ni siquiera tenemos, el portafolio, bien hecho, ok, es decir, no he definido, yo, como trabajé, 10 años en restaurante, ahí tuve mi mejor escuela, porque iba, el snack, la entradita, es decir, yo quiero que me, me gaste de principio a fin, quiero que me gaste, de una entradita, si puede un sopón, o si no, una entrada, un coctel, si no, una entradita, un plato fuerte, una entradita, una ensalada, o si pudiéramos full, una entradita, un sopón, y cerramos con un postre, pero yo tengo que sacar, de principio a fin, entonces, podemos tomar el ejemplo, de un restaurante, para definir nuestro portafolio, que productos míos, son snacks, ok, cuál sería un snack, para un emprendedor, pueden ser, bisutería, verdad, algo snack, es decir, de un costo bajo, como para tener cash flow, en todo el menú, es decir, el portafolio, entrada, hotel, sopa, plato fuerte, plato liviano, ensaladas, ok, postres, bebidas, X, bebida Y, es decir, bebida fuerte, cuando digo fuerte, bien fuerte, verdad, que es que marea, o bebidas suaves, etcétera, entonces, podemos agarrar idea, de un menú, de restaurante, para definir nuestro portafolio, pero entonces, a veces nosotros mismos, tenemos duda, en decir, cuál, qué vendo, qué meto acá, el stock, no sé si vamos, vamos bien ahí, qué opinan, entonces, en el caso de la, tomando el ejemplo de la compañera, hay que definir el portafolio, en base a, ya que usted tiene, pues, ya el, el récord, verdad, de estar funcionando, hacer el portafolio, como les acabo de mencionar, qué productos son snacks, es decir, de dinero, o sea, nosotros tenemos que, hacer como, las ventas de comida rápida, de que, o le agrando esto, o le agrego esto, pero para todo, tenemos que tener nosotros, ya perfilado, el portafolio, así que queridos, eh, participantes, si no tenemos el portafolio definido, entonces vamos a estar, eh, así como que, bastante confusos, ok, no vamos a tener como, aterrizado nuestro negocio, y si, y si peor, no tenemos el portafolio, y no tenemos, la data, de cuáles son mis estrellas, en cada categoría, por cada categoría, tenemos que hacer, esto que les estoy mencionando, ok, si usted tiene accesorios, tiene calzado, tiene blusa, o ropa, etcétera, entonces, hacer los segmentos, vamos a hacer los accesorios, cuál es mi estrella, cuál es mi niño problema, mi vaca, y mi, y mi perro, entonces, qué, irlo quitando rápido, pero cuál es el problema, venimos chineando, en la cartera de productos, muchos perros, en todas las categorías, no sé si me, me voy dando a, a entender, entonces, venimos chineando de cada uno, entonces, tengo presupuesto invertido, estoy perdiendo tiempo, por no categorizar, ir desechando, decir, este producto es perro, ya mañana lo quito, como hacen los chinos, para los chinos, un negocio les fracasa, no pueden pasar mucho tiempo, es decir, muchos meses, chineando eso, de productos perros, y niños problemas, esos quítelos, quédese con estrella, y vaca lechera, pero si no lo tenemos definido, entonces, hacer un stop, este día, primero de febrero, que ya habían pasado, 40 días del mes anterior, verdad, y no se terminaba, entonces, hago el stop ahí, Evelyn, muy bonito, el, el, el emprendimiento, échele ganas, veo que está muy bonito, el calzado, tiene bastantes, seguidoras, 7 mil y algo, no me acuerdo el número exacto, pero de ahí, haga usted, con cuántos realmente, tiene, seguidores que son estrella, seguidores vaca lechera, seguidores niño problema, y seguidores, se oye feo, pero serían seguidor, no le voy a decir perro, sino que sería un seguidor, que realmente no, o sea, no le está generando valor, ok, qué opina, qué opina, Evelyn, que sí, voy a intentar organizar todo, para que, sea más efectivo, porque, a veces, tener como bastantes seguidores, en lugar de llegar a más personas, como que se limita, también, exacto, entonces, ahí, pues, nada más, les sugerce, para todas y todos, que vayamos colocando, y hacer, obviamente, no le va a dar, no se puede dar ahí, como reversa, ya le dieron like, chévere, chévere, pero por lo menos, hacer una matriz, y cuesta, verdad, pero decir, no, realmente yo tengo acá, póngale que 7000, tenga 200 personas, 300, entonces, va a empezar a enfocarse, a buscar, clientes estrella, y clientes vaca lechera, pero tiene que perfilarlo, qué actitudes tiene, de dónde le están llegando, y ahí enfocar, sí, ok, no sé si alguien del grupo, quisiera, pues, comentar algo, estamos hablando de, las 4 P del marketing, ya les voy a mostrar, a detalle ahí, no sé si alguien quiere, dar un comentario, hola, levantó la mano, Ernesto, Salvador, adelante, no sé si te oye, sí, con gusto, aquí estamos escuchándole, perfecto, solo una consulta, en Instagram, es más fácil, hacer, como que, porque, por lo menos, en las páginas de Facebook, por ejemplo, alguien, alguien le dio like, y todo eso, pero, es más fácil en Instagram, llevar un control, que en las páginas de Facebook, depende, 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 el perfil que tenga, en Instagram, y en Facebook, si tiene fanpage, pues, puede, llevar estadística, eso es bien fácil, igual, en el Instagram, si es un perfil, de empresa, se puede dar una data, diferente, a una persona, pues, entonces, es más recomendable, que utilicemos nosotros, prácticamente, para empresas, porque ya no somos, no somos personas, y ahí me va a dar, unos indicadores, que no me los va a arrojar, prácticamente, un perfil personal, yo siempre digo, crea en una fanpage, en la fanpage, obviamente, hay que crearla bien, prácticamente, con los datos claves, ahí creo que es donde, se comete el error, de igual manera, en Instagram, es decir, cuál es el error, como solo la abrimos, empezamos a tirarle contenido, pero, hay unos indicadores, es decir, unos datos, de los perfiles, en este caso, perfil de empresa, Facebook, Instagram, que nos permiten, a nosotros decir, primero, en qué categoría estoy, en esa categoría, nosotros nos ubicamos, como les decía, los rangos de edad, en los cuales, yo voy a apostar, a ese target, para que, en las interacciones, yo pueda tener, ese perfil, de clientes, por eso, se le coloca, mi descripción, es decir, a qué me dedico, cuál es mi target, y cómo me va a contactar, las personas, esas tres cosas, son los, que nos van a dar, indexar, nuestras, nuestras, páginas, de Instagram, y de Facebook, para que los algoritmos, obviamente, hagan el trabajo, que tienen que hacer, para que yo, esté llegando, al target, correcto, obviamente, vamos a ver, las campañas pagadas, más adelante, donde yo les voy a explicar, cómo vamos a poder hacer, para que, ustedes tienen dos opciones, si no tenemos presupuesto, aunque sea básico, les voy a enseñar, las dos formas, orgánicas, y la forma pagada, si, pero tienen que perfilar, bien las páginas, es decir, su descripción, uno solo pone, calzado para mujer, no, usted va a poner, calzado para, la mujer, porque como ya vamos a saber, quién es mi gente estrella, yo voy a poner, calzado para, que te sientas empoderada, que seas uno, para profesionales, etcétera, entonces, se va a resumir, la descripción, en el público meta, estamos de acuerdo, por eso se hace, este ejercicio, de ser el público meta, para que en la descripción, yo coloque el público meta, y en automático, cuando estamos con contenido orgánico, ya nos esté vinculando, esté llegando a nuestros posts, a las personas, que buscamos, y también los hashtags, que se tienen que colocar, de acuerdo a los perfiles, de las personas, que necesitamos, con estrella, y vaca lechera, y de ahí nada más, no niño problema, no perro, ok, estamos bien Ernesto, si es que yo preguntaba, por lo menos, en Instagram, si creo que ni siquiera, a mil, llego, como a, como 500 y algo, y en cambio, en Facebook, casi a los 3000, llego, pero es que, ajá, las herramientas, prácticamente, no se usarlas, ok, vaya, tengo dos manos más, solo lo voy a cerrar con Ernesto, les voy a decir a él, y a todos, fíjense que creo que, el síndrome de la, de la, de los muchos likes, y de los muchos seguidores, es a lo que los pymes nos matan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo soy pymes, yo no voy a tener capacidad, para gestionar, 500 comentarios, entonces, hay que, hay que ir al revés, quienes sí necesitan, por eso les decía, las multinacionales, las empresas ya medianas, grandes, que ya tienen personal, por estar atendiendo, bastantes follow, bastantes interacciones, entonces, yo, ¿para qué me voy a complicar? Porque, antes de darle la palabra, a Yanine, y a Glenda, si somos pymes, yo primero, ¿saben qué tengo que hacer? Primero, un presupuesto de venta, si yo digo, yo puedo atender, para vender, 2000 dólares, 2000 dólares, de mercadería, cuántas personas, háganlo bien sencillo, cuántas personas, háganlo así, bien fácil, cuánto vale, su producto más pequeño, y cuánto vale, su producto más grande, y usted dice, ok, siendo realista, y no siendo demasiado, tampoco pesimista, pónganlo por 22 días, divida ese monto, que usted dice, yo quiero vender mensual, tanto entre 22, por los márgenes que tenemos, detenciones, apagar fuegos, etcétera, y saca más o menos, la meta de venta, y usted dice, ¿con cuántos clientes lo hago? Entonces, yo para qué voy a atender, 5,000 personas, o sea, solo por el hecho, de darme el lujo, darme el taco, que tengo 5,000 personas, si no los voy a alcanzar a atender, y realmente no me van a, o sea, digamos que va a ser, de puro relleno, esa cantidad extra, de personas que me siguen, entonces, va a ser al contrario, los pymes, empezar con poquito, un poquito, yo alcanzo hasta tantos a atender, y con eso me voy a mantener, no caer en el error, de que ya quiero los 1,000, para qué, sí o no, no sé si, algunos me van a decir, uy, estoy equivocado, o lo menos para publicidad, sí, verdad, usted puede decir, sí, quizás el resto me da, retweet, o me va a dar un share, perdón, etcétera, pero para qué, si realmente no tengo una estructura, para poder dar atención, a demasiada gente, ok, no sé si estamos ahí, Ernesto, con ese punto, ok, ah, chévere, ok, Janine, y después Glenda. Buenas noches, fíjense que yo, no sé si tenga que ver un poquito, con el tema, no sé, pero igual, prefiero preguntar, con gusto, fíjense que con mi marca, yo tengo un emprendimiento, de pastelería y comida, el detalle es que cuando yo comencé, inicié con mi perfil de Facebook, o sea, mi nombre, como cualquier emprendedor, que inicia para darse publicidad, el detalle es que creé una marca, pero al final, la marca es conocida, pero muchas personas conocen más, mi nombre, o sea, mi perfil, y me conocen a mí, que a la marca, entonces se me da el problema, de que cuando yo necesito, o quisiera darle más realce, a mi marca, en mi página de Facebook, inclusive la de Instagram, tiene seguidores, pero no tanto, como me buscan en mi perfil, y quisiera como, que los clientes, separaran mi perfil, con el del negocio, con el del negocio, y aunque ya he intentado, siempre como, vaya, si quiere me escribe a la página, o así, al final terminan escribiéndome a mí, y cuando refieren a un cliente, es vaya, ella hace cositas bonitas, es la de esta marca, pero hable con ella, entonces ya, mandan la captura, de mi perfil, o sea, de mi, de mi perfil de Facebook, y ya me identifican a mí, identifican la marca, pero siempre van, tras hablar directamente, conmigo, pues, y esto me crea un problema, porque a veces, yo quisiera tener, como este tiempo de, como una, como un negocio normal, pues, y una página normal, que puede tener, un tipo de horario, pero cuando, identifican mi perfil, creen que, porque es, como mi persona, pueden escribirme, a las once y media, de la noche, que tal vez, alguna esposa, sea desocupado, de su trabajo, de los hijos, y todo, y ya está bien, o sea, yo soy flexible, en ese horario, el problema es que aquí, se me pone eso, de que, yo quisiera que identificaran más, mi marca, y no mi perfil, porque si, se me tenga mi perfil, van a ver que, hay más interacción, que en mi marca. Ok, ahí lo que recomendaría, que le va, va a ser, como decían, eh, los doctores, los pediatras, dice, cuando se hace, el desquete, es decir, tienen que quitar el pecho, a los, a los niños, que es lo que hay que hacer ahí, usted tiene que hacer una estrategia, para empezar, a, eh, dosificar, esa, o sea, es decir, a, a empezar a hacer una campaña, de darle, un poquito más, bueno, de hecho, empezar gradualmente, a, a darle más realce, a lo que es, pues, la marca como tal, no hay a Nines, sino que a, ¿cuál es la marca? perdónenme, ¿Y a Nines, cuál es la marca? Ninas, perdón, si dices, Ninas, ok, ahí me, si, si le voy a pedir un favor, si me pudieran ir mandando así, un poquito diario, el, quienes ya tienen emprendimiento, si me puede, porque dice que, en el caso de la compañera, me costó un poquito, porque, hace falta un poquito ahí, de, de alguna estrategia, de, de, de posicionamiento, pero, eh, si me lo mandan, eh, el link, las que tengan en la página, les voy a echar un vistazo, por favor, y, este, es un destete, es decir, eh, empezar a, a buscar una estrategia, de que, ahí sí, miren, hay que ser honestos, a veces nos cuesta a nosotros, eh, lo que hizo una marca, que, era una marca de boquitas, eh, y venía, pues, la, la competencia, ellos hicieron, un poquito de esa parte, es decir, construyeron una marca, en este caso, usted ya la tiene, pero el problema es, de que como usted está, eh, es como la mamá dice, es que no se lo quiere quitar, porque me da nostalgia, y que va a llorar, y que no sé qué, entonces estamos, a veces a los, a las empresas, o los emprendedores, les pasa lo mismo, es decir, cómo la va a empoderar la marca, sin que usted sea, más visible, y empezar como a, 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 puede hacer, si tiene algún colaborador, o, puede ser, eh, yo le sugeriría, que podamos empezar a hacer, por ejemplo, un marketing de, de influencia, con alguien que le va a empoderar la marca, no va a empoderar a Yanine, sino que a la marca, pero eso sí, que le pediría yo, de que ahí sí, usted tiene que ceder, a la parte, de que tiene que entregar, pues, como cuando lleva el niño, al kinder, ¿verdad? que, que tiene que desprenderse, para que, de la mano, ya sea, con alguien de confianza, que usted tenga, que sea micro influencer, o, o super influencer, y empiecen a empoderar, un público, que sería la estrella, y el vaca lechera, de lo que usted tiene, pero usted ceder el control, porque eso es lo que pasa, cuando son negocios familiares, he tenido esa experiencia, que les cuesta empoderar, a los gerentes, les cuesta empoderar, a X, Y, Z, porque siempre, tiene que estar, disculpa, no lo digo, o sea, usted lo dijo, pero pasa, en los familiares, cuando ya el gerente, ya empieza, a posicionar, su marca personal, en este caso, usted tendría, que utilizar, una estrategia, de ir, estetando, como a los, a los clientes, porque no se puede, despegar de usted, ni modo, y este, y porque si no, no va a crecer, ese es uno, por eso las multinacionales, y las franquicias, por eso crecen, porque ellos enseñan, el know-how, el todo el negocio, como comprar, como vender, la estructura de negocio, y ya, se cede, para que ya alguien, pues la vaya, pueda hacer que usted, como no la puede ceder, así entregarla a alguien, pero si empezar, desaparecer, pues ese recuerdo, y no es que usted, se va a ir, ¿verdad? Sino que va a estar atrás, ¿sí? Ok, va a estar atrás, con ese proceso, para empezar, a levantar la marca, individualmente, no sé si estamos, estamos, estamos bien, creo que sí, creo que sí, más o menos, con dolor, con sentimiento, bueno, eso sería mi consejo, pues si quiere realmente, descansar, si quiere, o sea, porque eso pasa, pues al final uno, es mentira, uno a veces, no, que mi marca, miren, mentira, o sea, que le va a comprar, le va a comprar, de 8 a 5, así de sencillo, pero si tiene que quitarse esa para, a mí me costaba también, que a veces me desvivía, y yo enviando, no lo dio por usted, pero yo trabajo en la música, soy publicista, bueno, soy cantante, también, ahorita, Dios me ha bendecido, con un premio del 2023, soy compositor autorizado, para Nicho Hinojosa, quienes conocieron a Nicho Hinojosa, ahí, creo que han visto mi foto, de perfil, estoy con Nicho Hinojosa, le he hecho dos canciones, y pues ahí ya no salió trabajo con él, para México, así que, pero igual, pero todo ha sido por ir dejando cosas, es decir, a veces la gente mentira, nos cotiza, no nos compra, nos hace, mejor, o sea, tranquila, no va a ser el fin del mundo, usted diga, a las 5 ya, me desconecto, entiendo mi familia, entiendo la U, etcétera, y ahí si quiere, mañana nadie se va a morir, porque usted no le manda una cotización, y eso es lo que nos cuesta, muchas veces, porque, que la esperanza, que voy a vender, entonces, no sé si quedamos claros ahí, ¿sí? Ahí sería cuestión, pues, de hacer el destete, y se acabó, se acabó, ¿ok? Estamos teniendo, problemas, ¿no? Silvia, me cortaron, el íter, hola, 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 perdónen, se fue la, hola, otro, no son apagones, no sé que, quizás del temblor, no sé qué ha pasado, pero, pero bueno, entonces, con la compañera, se me fueron varios, creo, estábamos con Janine, no sé si, pues, se vuelven a activar, creo que era la parte, que ella, pues, necesitaba, si no, pues, ahí vamos a estar pendiente, y Glenda, disculpe, que tuvimos un apagón, me puede decir, cuál era, pues, el comentario, le vamos a ayudar, hola, hola, adelante, Glenda, me escucha, sí, claro, adelante, bueno, yo solo quería, este, comentarle, respecto a lo que decían, de los seguidores, que, varios, se, se enfocan bastante, se preocupan bastante, por el número de seguidores, y en cierta forma, para mí ver, sí es importante los seguidores, por el hecho de que, el consumidor, o las personas, tienen, más que todo en mente, de que, ah, tienen mil seguidores, pues, ya, ya hay movimiento, en la página, ya hay, este, ya es como que, un poquito más, confiable, que las que tienen, sus 200 millidores, por el 300 millores, pero, en el caso, de lo que es, la, eh, la segmentación, o las campañas, ahí siempre hay problemas, porque, eh, la mayoría, que trata de los 10 seguidores, no consiguen las personas, que realmente, este, son de su, público objetivo, o sea, su mercado, o mercado, no son realmente, las personas, que, que tienen que comprarles, sino que, son amigos, o, o personas, que solo mandamos, a que le dieran like, sin saber que, son realmente, los que nos van a contar, y por eso, es que, eh, a veces, realizamos contenidos, pero, no son exactamente, las personas, a las que, a las que nosotros, este, queremos llegarles, o sea, estamos mostrándola, a las, personas que tenemos, como seguidores, y, si no hay interacción, según te lo he entendido, con Facebook, la interacción, funciona bastante, para que Facebook, este, eh, comience a mostrar, más, ciertas publicaciones, más que todo, si tiene, hay más comentarios, y cuestiones así, es lo que yo me he fijado, bastante en Facebook, e Instagram, creo que es más fácil, eh, lo que es, atraer a las personas, porque, como ahí, este, el algoritmo, es más diferente, eh, se puede traer, a partir de, los videos, los reels, que son los que más, este, son más famosos, pues, ahí en Instagram, y creo que, traen bastantes personas, siempre y cuando, el contenido, sea, atractivo, o sea, hacer el contenido, eh, se hagan que llevar, llegarle, al cliente, ideal, entonces, nosotros a veces, no lo posteamos, por postear, y como dice usted, la verdad, que también dice que, hay que poner lo que es, el llamado a la acción, que varios no lo ponemos, en el caso, sí, ajá, es, entonces, y eso no lo, no lo daremos a poner, sino que solo ponemos, publicamos por publicar, entonces, uno tiene que, este, hacer un, una imagen, como digo, en verdad, no hay que publicar demasiado, sino que hacer contenido, bueno, que sea, este, que sea consumible, por los demás, que sean atractivos, entonces, y las personas solo, vienen y publican la imagen, del producto, ya, porque solo se dedican a vender, y como dije, en este, en estos momentos, estamos como que, eh, las personas buscamos, que no gustan, solo, comprar, entran a las redes, para interactuar, no para contar, entonces, nosotros tenemos que enfocarnos, bastante, en eso, en dar contenido, de valor, o sea, contenido que atraiga a las personas, y, este, no sé si ya fueron, eh, es el contenido que, 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 como por ejemplo, los memes, son un contenido que es bastante, que es bastante, consumido, por las personas, pero siempre, cuando sean, este, eh, un contenido, que, tenga relación con su marca, y que, tampoco sea, no es, mal visto, entonces, pero, eh, el detalle es ese, que, a veces no llegamos a muchos likes, y los likes, tampoco no, no nos generan mucho, mucha, interacción, o sea, en el caso de Instagram, y Facebook, los likes, ya no son, tanto, como los comentarios, porque Facebook, lo que quiere, es que la gente interactúe, comente, que esté ahí presente, entonces Facebook, lo que hace, y Instagram, mostrárselo a más personas, porque es que, este, bueno, según lo que yo he investigado, verdad, este, y Instagram, y Facebook, ya no, este, le muestran, a todos los seguidores, un post, solo se le muestran, un pequeño número, de personas, entonces, por eso, uno tiene que, enfocarse bastante en eso, y con el caso, de la compañera, que la, que, que a mí, me discusa, si no, no lo, no lo pronuncio bien, eh, como dice, que tiene, prácticamente, ella se, ha hecho su propia marca personal, ella ha creado su marca, y, aunque no, indirectamente la creó ahora, pero, o sea, prácticamente, comenzó con eso, entonces, sí, y sugerencia, verdad, mi sugerencia, no sé si ya lo hizo, o lo estaba haciendo, verdad, es que, este, trate de darle bastante, redarse a su, a su, desde su página personal, lo de su, marca, ya, la que está utilizando usted, verdad, la otra, que quiere que, que, que tenga la vista, porque las personas la buscan más en, con su nombre, creo yo, pero no con la marca, entonces, tiene que, este, mandar a las personas, a partir de su marca personal, o sea, a través de un pod, decirle a las personas, que, este, visiten la página, para que vean, más productos, o más, pastel, creo que era, entonces, pastel, que vean ahí, para elegir, este, para que vean más variedad, en su catálogo, si es que tiene catálogo ahí, en su página personal, verdad, en su página, ya comercial, entonces, en comercial, ajá, sí, comercial, entonces, este, más que todo, como las personas la buscan ahí, entonces, usted va, este, haga que las personas lean, su marca, pero desde su página personal, o sea, publique cosas, en su página personal, pero, con un, no sé, un link o algo, enviándolas para su marca, para su, perfil, este, comercial, ajá, entonces, y también creo que Instagram, deja en la descripción de arriba, que ponga un, link, a ciertas, páginas, ahí están para páginas web, pero, pero puede ponerla de Instagram, síganme en Instagram, en marca comercial, y pone su nombre, de la marca, y para que lo dirigen, igual en los, en los, ¿cómo se llama?, en los copies, o en la descripción, ahí puede poner también el link, siempre viéndole, este, síganme en página comercial, para que vean más productos, más variedad, y puedan seguir consumiendo, los productos que usted ofrece, esa era, esa era mi, esa era la verdad, que escuché lo, lo suyo, es su problema, pero no sé si, si está haciendo esto, pero, entonces, tal vez le sirva de algo, ok, gracias, práctica, gracias, gracias, ok, bueno, a lo que va, la compañera también, este, que si es correcto, apostarle, a muchos seguidores, yo considero, lo siguiente, fíjense bien, no me vayan, a malinterpretar, que no es, no es necesario, que tengamos seguidores, llegar a una cantidad, yo considero, lo siguiente, acuérdense, que el emprendimiento, para llevar el ritmo, el ritmo, correcto, es decir, el contenido mismo, si va, para el público, que yo necesito, conquistar, obviamente, pues, ahí voy a empezar a hacer el efecto, la piedrita, cuando la tiramos al río, verdad, un cae, y se empieza a hacer la onda expansiva, es decir, si le vamos apostando, a los segmentos, que nosotros necesitamos, atraer, pues, obviamente, eso va, va a crecer, por, por reciprocidad, es decir, estoy llegando, a los tribus, que yo quiero llegar, obviamente, va a ir creciendo, pero va a ser, paulatino, ok, no vayan a malinterpretar, que digamos, cuando uno dice, ah, llegué a los, si puedo llegar, porque, ojo con esto, yo puedo empezar a publicar, a publicar, a publicar, para que la gente me dé like, pero realmente, eh, qué pasa cuando uno hace, del perfil personal, es, es porque, nuestras amistades, obviamente nos van a apoyar, nos van a dar like, ellos se lo van a compartir a otros, pero realmente, están haciendo un efecto, que, no es, el que tendríamos que buscar, a través de una estrategia, por eso les estaba mostrando acá, en la, en la lámina, primero, tenemos las bases, eh, la introducción al marketing, luego decidimos, qué herramientas, ahí está en pantalla, es decir, qué herramientas, usted puede utilizar, dentro de las herramientas, eh, obviamente, pues, uno, las redes sociales, cuáles son, cuáles va a utilizar, y lo otro, con herramientas, usted va a decir, video, tengo que editar video, voy a editar los posts, eh, un arte digital, ok, qué más puedo hacer, usted puede decir, ok, puedo hacer una estrategia, de, de WhatsApp marketing, eh, puedo automatizar, el, el WhatsApp con, con los, los bots, verdad, etcétera, entonces, eh, la estrategia, es decir, cómo hago, eh, yo siempre lo pongo el ejemplo, como el pescador, eh, yo soy originario, no vivo allá, vivo en Sosacate, en Sosonate, pero, crecí en el puerto de Acajutla, entonces, allá, hay pescadores, que pescan con cuerda, hay otros que pescan con atarraya, hay otros que pescan con lumpe, depende del lugar, donde vayan a pescar, pero el lumpe es parecido a, eh, la trapa mariposa, verdad, es decir, como, palo, verdad, con tu red, etcétera, eh, y así, pues, tenemos ya los que van en lancha, los que van en barco, etcétera, y así, pues, obviamente, son las herramientas que utilizan, de acuerdo al, eh, el tipo de pesca que van a realizar, entonces, nosotros igual, en base a nuestro presupuesto, yo siempre le digo, vea su presupuesto, vea sus herramientas, lo que puede, si puede Canva, si puede Photoshop, eh, si puede el Sony Vega para videos, o si lo hace también en Canva, que tiene la, etcétera, o sea, todo eso es, eh, marketing, tener la base del marketing, qué herramientas, qué estrategias, es decir, ah, por ejemplo, quienes pescan con carnada, no todos los peces caen con la misma carnada, entonces, obviamente, no todos los clientes, con el mismo contenido, le va a llegar, pues, aunque sean a veces del mismo segmento de edad, no necesariamente, como decía la compañera Lenta, hay memes, ok, hay, este, videos, eh, de motivación, de superación, etcétera, o sea, no a todos le va a comentar, entonces, antes de tirar la estrategia, tengo que perfilar a mis clientes, para ver con qué lo puedo convencer, una ejecutiva, imagina una, una abogada, y cómo la puedo convencer, qué contenido le puedo convencer, ok, a una ingeniera, si el público es solo femenino, si es unisex, es decir, chicas, chicos, que le puede interesar a un profesional del software, alguien que sea en el mundo de las computadoras, con qué lo puedo, o sea, pero todo eso va a depender, cuando hayamos segmentado nuestra clientela, y también hacer una investigación de mercado, qué contenido están consumiendo, para poder llegarle por ahí, porque, qué pasa, si yo tengo, por ejemplo, clientes serios, y que, pues realmente, no los voy a traer, específicamente, o memes, o algún video, etcétera, vamos a ver, en el punto número 4, la creación de las campañas digitales, cómo las podemos nosotros lanzar, pero, sabiendo de segmentación, sabiendo de herramientas, sabiendo de estrategia, y, ya posteriormente, lanzando la campaña, como tuvimos un apagón, pues, hemos extendido un poquito la clase, solo quiero cerrar con esto, porque ya es noche, solo quiero cerrar con esta tablita, yo se las compartí, primero, definan su producto, qué variedad tiene, qué calidad ofrece, si es calidad baja, calidad media, calidad alta, el diseño, si es llamativo, es tradicional, especificaciones, si realmente su producto necesita especificaciones, su nombre, verdad, su marca, su empaque, si es que lo lleva, y si ofrece garantía, luego los precios, tener usted su catálogo, sus precios de lista, cuáles son precios con descuentos, si ofrece financiamiento, o periodo de pago, los canales de distribución, si es delivery, si es en plaza, verdad, que la gente lo llega a comprar, tiene local, y también, qué inventario tiene, para poder hacer frente, a esa demanda, y por último, qué estrategia va a utilizar de promoción, relaciones públicas, publicidad, la publicidad como tal, en fuerza de ventas, cuando es emprendedor, no tiene fuerza de ventas, no tiene quien le anda haciendo promoción, ya sea, en offline, y online, y también, mensaje directo, eso, pues el emprendedor, tiene que manejar, esas cuatro variables, bien equilibradas, segmentando a los clientes, para saber, qué productos, para cada segmento, qué precios, para cada segmento, dónde me lo compran, ese segmento, y, con qué estrategia, de promoción, yo lo voy a convencer, ok, eso sería entonces, para, para cerrar, pues, y les pediría, que me puedan enviar, sus, sus links, ahí en el chat, para poder echarle un vistazo, y seguir enriqueciendo, esta, 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 pues, formación, y, pues, les agradezco, el tiempo que han tenido, y les deseo, pues, un feliz descanso, nos vemos el día de mañana, y, pues, creo que, de ahí sería, hasta la siguiente semana, mañana, última clase de la semana, y de ahí nos veríamos, hasta el día lunes, ¿estamos bien? ok, excelente, así que, bendiciones, que descanse, y feliz noche, saludos, 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 he llegado a alguna pregunta, antes que nada, habían, habían dicho, tuvimos la primera clase, de martes, a viernes, esta semana, y la otra semana, nos iba a tocar, ya normal, desde el mes a jueves, no sé si, lo han cambiado, o no, ya no, ah, bueno, voy a preguntar, y yo les aviso, no se preocupen, ok, tranquilo, mañana averiguamos, y si hay que hacer bien, tenemos, no hay problema, gracias por la comunicación, bendiciones, gracias, perdón, habían puesto eso, en el mensaje, perdón, perdón, ya le vamos a echar un vistazo, ok, gracias, Ernesto, bendiciones, feliz noche, y, 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 aquí,